Éxito total amigo Para todos los enamorados, las enamoradas a que te dediquen Aquí estamos de fiesta No preguntes por qué pinto corazones Y en la arena vivo escribiendo tu nombre Por qué canto, por qué río y por qué hablo con la luna Por qué escribo mis poemas y románticas canciones Por qué canto, por qué río y por qué hablo con la luna Por qué escribo mis poemas y románticas canciones Por qué paso muchas horas deshojando margaritas Si me quieres, no me quieres, mi alma te necesita Y en el suspiro y suspiro voy buscando tu sonrisa Como estoy enamorada, hoy soy más cariñosita Siento celos de tu almohada y el viento que te acaricia Y en mi mundo de ediciones hoy me siento más bonita Estoy enamorada, estoy enamorada Estoy enamorada, estoy enamorada Pero mientras tanto calentemos motores Que viven llano en Bogotá, carajo Ya salió el sol, ya no hace frío Ya podemos aplaudir Ajá, vean ya el caballero saque bastante el sombrero Y báilalo, báilalo El pasaje, el golpe y el joroco se bailan Igual, sabroso En mi alma hoy existe la ternura Y en mi alma la alegría de tenerte Entregarme por completo a tus besos y caricias Mirando tus caprichos seré fiel hasta la muerte En mis ojos hoy abunda la ternura Y en mi alma la esperanza de tenerte Entregarme por completo a tus besos y caricias Placiendo tus caprichos seré fiel hasta la muerte Porque paso muchas horas deshojando a margaritas Si me quieres, no me quieres, mi alma te necesita Y entre suspiro y suspiro voy buscando tu sonrisa Como estoy enamorada, hoy soy más cariñosita Siento menos de tu almohada y el viento que te acaricia Y en mi mundo de ilusiones hoy me siento más bonita Estoy enamorada, estoy enamorada, estoy enamorada Respuesta a salir de al toro Estoy enamorada, estoy enamorada Estoy enamorada, dispuesta a entregarlo todo Sarita, bienvenida Muchísimas gracias